Muy bien, muy buenas tardes, queridos invitados, tenemos acá Edith, señora Sáchico, Rosa, a ver a quién más veo por acá, Yuleika, señora Brigitte y seguramente van a ir entrando otros invitados. Sean todos muy bienvenidos, bienvenidas. Hoy día es el último día o última tarde de las conferencias del principio divino, que comenzamos el día 21 con la introducción, los principios de la creación, luego el día 22, ayer la caída del hombre, la misión del Mesías, y ahora vamos al tercer día que tiene que ver con los paralelos históricos y la segunda venida. Estas conferencias están grabadas, entonces si quiere volver a repasarla, lo puede hacer, está en el YouTube. Como siempre en cada inicio de conferencia, me gusta dejar claro que esto es un repaso muy superficial, porque estudiar todas las conferencias es bastante. Podemos hacer seminario de un día, de tres días, seminario de siete días, de 21 días, hasta de 40 días se han hecho, para que ustedes vean que el contenido es muy extenso, se puede estudiar y continuar profundizando. Entonces lo que vamos a ver aquí es bastante sucinto. Bueno, hemos visto introducción, los principios de la creación, la caída del hombre, la misión del Mesías, y ahora vamos a ver los paralelos históricos y la segunda venida del Mesías. La segunda venida del Mesías es muy importante porque no solamente los cristianos, para que ustedes sepan, están esperando la segunda venida de Cristo, sino que también otras religiones, están esperando la llegada, el retorno de su fundador. Entonces, a nivel colectivo, se espera que venga una época donde estos grandes líderes puedan llegar y guiar al mundo hacia un mundo de paz, donde exista la soberanía del amor. Nosotros somos cristianos, cristianos, ¿verdad? Pero creemos que la segunda venida es la segunda venida del Mesías, quien viene a restaurar este mundo. Pero ¿cómo va a ser la segunda venida? Esa es la gran pregunta y la vamos a estudiar después de los paralelos históricos. Los paralelos históricos, esta conferencia también muy interesante, lo voy a explicar antes de comenzar para que se entienda de qué se trata. Los paralelos históricos que explica el principio divino muestra muy claramente que la providencia de Dios ha ido guiando la historia hacia un propósito muy claro, que es crear un fundamento para que aparezca el Mesías y sobre ese fundamento a nivel nacional pueda el Mesías trabajar para expandir el reino de Dios en la tierra. Es decir, hay en la historia algunos acontecimientos muy específicos, a los cuales nosotros llamamos ciclos históricos, que son muy específicos, con fechas muy determinadas, que cuando no se cumple se vuelven a repetir. Por eso se llaman los paralelos históricos, hay paralelismos históricos. Por ejemplo, cuando examinamos el curso de la historia humana, encontramos a menudo que un cierto periodo histórico se repite y es similar a una era pasada. Se repite en eras posteriores, aunque pueda haber alguna diferencia en el grado y el alcance. Es decir, si esta persona no cumplió su misión, viene otra persona A que cumple la misión de la anterior, pero en un grado mayor, se va expandiendo. Si esta persona A no cumple, viene otra persona A que va a heredar esa responsabilidad y cumplir su misión en un grado más amplio todavía. Pero cuando uno mira los personajes, los analiza, son muy parecidos. Esto, inclusive, puede ser analizado a nivel de ciencias sociales. Las ciencias sociales que estudian la historia pueden analizar esto muy profundamente. ¿Por qué es historia? Es decir, la historia tiene hechos que son muy semejantes a los anteriores. Por lo tanto, los historiadores, al ver tales fenómenos, dicen que la historia progresa en una espiral de modelos idénticos que se repiten. Sin embargo, nunca han conocido la causa. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la meta providencial de la historia, como mencioné al principio, después de la caída del hombre y la mujer, es preparar un fundamento para la llegada del Mesías, como el nuevo Adán. Esa es la segunda venida. El Mesías no va a venir a un lugar que no esté preparado. Necesita un fundamento. Y ese fundamento es construido a través del tiempo con Dios en parte y con la responsabilidad del hombre en parte. Responsabilidad de Dios y la responsabilidad del hombre. Juntos construyen un fundamento para que venga el Mesías y pueda trabajar sobre esa base. Una base de protección, una base que le da todos los medios al Mesías para poder expandir su providencia, su trabajo mesiánico de restauración y salvación del mundo. Encontramos, por lo tanto, periodos históricos providenciales muy interesantes. Miren aquí qué interesante. Podemos observar, por ejemplo, que desde que comenzó a establecerse el pueblo judío, que comenzó con Abraham, se comenzó a establecer el judaísmo. Hay seis bloques con fecha específica. Seis bloques. Tenemos la esclavitud de Egipto con 400 años, de los jueces con 400 años, el Reino Unido luego con 120 años, el Reino Dividido de Israel y de Judá 400 años, cautiverio en Babilonia 210 años y preparación para el Mesías 400 años después. Luego, luego viene el Mesías. Es decir, hubo estos seis periodos con fechas históricas definidas. Está en la Biblia esta fecha. No, esto es, está en la Biblia. Entonces aquí vemos un ciclo de acontecimientos muy específicos en bloques que lo podemos estudiar hasta que aparece Jesús después de 1930 años. Después de 1930 años, cuando Dios comienza a trabajar con un pueblo, con una persona y funda el pueblo de Israel más adelante, pasaron 1930 años hasta que llegó Jesús. Jesús fue crucificado. Jesús dijo vuelvo pronto. Es decir, vuelve de nuevo. Mire lo que sucede ahora. Desde el tiempo en que se establece el cristianismo, al igual que el judaísmo, vean ustedes las flechitas acá, desde el tiempo de Jesús comienza la era cristiana, desde el nacimiento de Jesús, el año cero, hasta nuestros días, también los ciclos históricos se repiten. A ver si lo podemos acá ir marcando. Hay una pulsación. Ahí ve. El ciclo de arriba es idéntico al de abajo. El reino dividido es el mismo, el de abajo, el mismo. Todos son iguales. Tenemos la esclavitud de Egipto que duró 400 años y luego la persecución del imperio romano duró 392 años. Muy parecido. Luego el periodo de los jueces, 400 años, el periodo de los patriarcas, 408 años. Esto lo vamos a analizar ahora. Solamente ahora yo les muestro, así de forma general, cómo los ciclos históricos se vuelven a repetir. Reino dividido, reino dividido, cristiano, luego cautiverio en Babilonia, luego cautiverio papal. Este cautiverio papal, en las Biblias católicas, al final, al final, se dice el segundo cautiverio cristiano. Y hace semejanza con el cautiverio de Babilonia. Entonces ellos dicen el segundo cautiverio babilonio cristiano. Es decir, ellos mismos hacen de alguna forma esta analogía con el cautiverio anterior. Entonces esto es lo que vamos a ver, la similitud de estos paralelos históricos. Vamos a comenzar primero con la esclavitud en Egipto. Todo comenzó con Abraham. Bueno, la esclavitud en Egipto es cuando Jacob entra en Egipto con sus 12 hijos y 70 miembros de la familia. Recuerden que hubo una hambruna muy grande. Entonces José, que había sido vendido por sus hermanos, fue llevado como esclavo a Egipto, se torna famoso en Egipto. Él consigue simpatizar con el emperador, con la persona responsable allá y rápido, rápido, adivinando los sueños, etcétera, etcétera. Él comienza a tomar cierta importancia y finalmente Jacob, José, se torna importante. Y luego cuando llega la familia, su familia, Jacob con sus 12 hijos, que son sus hermanos y los miembros de la familia, José se preocupa de cuidarlos para que tengan el alimento que necesitan. Y bueno, y ahí viven durante 400 años. Y para poder cuidarse dentro de un lugar que es hostil en cuanto a la fe, ellos mantenían internamente el sacrificio, guardaban el sábado, practicaban la circuncisión. Luego de 400 años aparece Moisés, ¿verdad? Moisés aparece y hay una circunstancia donde Moisés se siente muy amargado porque están castigando a gente de su propio pueblo. Moisés era judío. Entonces él mata a esa persona y luego tiene que arrancar. Pero él finalmente retorna y con Moisés entonces termina los 400 años de esclavitud y luego ellos son liberados, ¿no? Son junto con Moisés ellos se van por el desierto a la tierra prometida que Dios les tenía. Allá en el desierto, caminando por el desierto, entonces reciben la ley mosaica, ¿no? Que son las leyes a través de las cuales este pueblo que sale de Egipto comienza a regirse. Mire cómo es el paralelo acá abajo. Aquí comenzó con la esclavitud en Egipto, acá comenzó con la persecución del imperio romano. Los apóstoles eran 12, al igual que los hijos de Jacob eran 12. Jesús era la figura central en ese momento. Jesús tuvo 70 discípulos, al igual que 70 miembros de la familia. Era un periodo de mucha persecución donde se mataba a los cristianos. Por lo tanto había muchos mártires y se guardaba el día sábado en ese momento como el día santo y la gente practicaba la comunión en el bautismo. De esa manera ellos podían mantener la fe en este ambiente tan de tanta persecución y muerte. Recuerden que los cristianos eran colocados en el... con los leones, ¿no? Había mucho sufrimiento. Luego se establece el cristianismo el año 392, ¿no? Se declara el cristianismo como la religión del estado del imperio romano y ya no hay persecución y se constituye el Nuevo Testamento. Acá tenemos el Antiguo Testamento con la ley de Moisés y acá el Nuevo Testamento. Vean el paralelismo. Luego se organiza el pueblo de Israel aquí arriba, se organiza el pueblo de Israel, se establecen jueces y estos jueces tenían la responsabilidad de ser como profetas, ser sumos sacerdotes, ser como reyes para su pueblo y se establece el sistema feudal, ¿no? Donde la gente colabora con lo que produce y a cambio tienen la protección de la persona feudal, de estos jueces y se establece una sociedad económica centralizado en el sistema feudal. Y el tabernáculo, que era el centro de la fe, ellos lo tenían como centro de la fe donde hacían oración y se comunicaban con Dios. En la época que el cristianismo fue liberado, entonces se comienza a organizar el pueblo cristiano, se establecen los patriarcas que tenían, fíjense ustedes, muy similares la responsabilidad que los profetas, eran también profetas, sumos sacerdotes, eran como reyes también para la gente y también existió este sistema feudal, ¿no? A cambio de protección de los señores feudales, ellos podían tener este sistema económico y las iglesias eran el centro. Luego se comienza aquí arriba, cuando el reino, cuando los judíos se organizan, pronto pronto entonces se establece un reino unido, cuando el profeta Samuel unge al rey Saúl como rey, ¿no? Y luego se organizan de forma independiente profetas, sumos sacerdotes y esa responsabilidad comienza a ser organizada, ahora centralizada en un rey, es decir, el reino ahora está unificado, ahora el reino está liderado por una sola persona. Lo mismo sucede acá en el Reino Unido cristiano, ¿no? El Papa León III unge a Carlos Magno como emperador y como rey cristiano. Los cristianos no tenían un centro externo, digamos, político, solamente espiritual, pero políticamente ellos no tenían un líder. Entonces el Papa como representante de lo espiritual bendice a Carlos Magno como un rey cristiano para gobernar a Europa en esa época. Entonces fíjense ustedes aquí la similitud. Luego este reino dividido comienza a entrar en colapso por la corrupción, ¿no? Y se divide aquí arriba, el reino dividido. El reino de Israel se divide, entonces entra la corrupción, las disputas y se divide en el reino Caín y el reino de Judá de Israel. El reino de Israel estaba formado por doce tribus, las cuales, dice la Biblia, finalmente se disolvieron y se perdió su linaje. Y el reino de Judá estaba compuesto por dos tribus, las cuales fueron menos corruptas y pudieron conservar su identidad. Es decir, Dios pudo trabajar a través de ese pueblo, el pueblo de Judá que estaba compuesto por dos tribus, que eran las dos tribus que se mantuvieron unidas. Entonces hubo mucha decadencia, ellos fueron divididos. Lo mismo el reino cristiano entró en disputa entre el rey y el papa. Había mucho conflicto entre ellos por el poder, por las opiniones, las decisiones, etcétera. Eso lo pueden leer ustedes, no hay mucho tiempo, lo pueden leer en la historia, pero el reino se divide en el reino de Francia y el reino centralizado en Roma. Entonces hay una época aquí de mucha corrupción dentro de la iglesia. Cuando hay corrupción hay que separar. Entonces aquí, por ejemplo, cuando este reino se dividió, Dios permite que sean llevados a otro lugar. Entonces comienza el cautiverio en Babilonia. El rey Nabucodonosor invade Judá, que fueron estos dos reyes, estos dos pueblos de Judá y Benjamín los que quedaron. Aún así, aunque eran un poco mejor que los otros que se disolvieron, continuaron igual en la corrupción y Dios tiene que permitir que sean invadidos para ser llevados a otro lugar y en ese otro lugar reflexionar sobre lo que tenían antes. A veces valoramos las cosas cuando las perdemos, ¿verdad? Cuando las perdemos nosotros, oh, que era bien como estábamos antes. Bueno, el pueblo de Judá, que comenzó a ser otra vez esclavizado afuera, perdió su libertad política, religiosa, comenzó a vivir un periodo de mucho sufrimiento. Ellos proclamaban a Dios, por favor, ayúdanos para volver a donde estábamos, a nuestra tierra. Entonces, de repente, el rey Ciro de Persia tiene un sueño y él ve la mano de Dios escribir en una pared, algo así como que tenía que liberar al pueblo de Israel. Entonces libera al pueblo israelita y ellos retornan, ¿no? Ellos retornan en un periodo de 140 años, más o menos. 70 años cautivos y 140 años estuvieron esclavos allá. Y ellos retornan, ¿no? Retornan finalmente. Los papas acá había tanto conflicto que finalmente también se produce un quiebre y también el papado que estaba en Roma es sacado de ahí. Como ustedes pueden leer acá, debido al conflicto entre el rey francés Felipe IV y el papa Bonifacio VIII, se da inicio al proceso de cautiverio del papado. Desde Roma se lleva a Avignon, en Francia. Y allá están 68 años. Fíjense acá el paralelismo. Acá fueron 70 años cautivos, acá 68 años. Estamos hablando de dos años de diferencia, de periodos de miles de años. Eso es increíble. Luego, en el concilio general de Constanza fueron destituidos los tres papas existentes. Habían tres papas. Inclusive había una mujer que era papa y se hizo pasar por papa, hombre. Era una confusión tremenda. Entonces, y eligieron a Martín V como único papa. Sin embargo, el conflicto continuó hasta la reforma religiosa con Martín Lutero en 1517. Entonces, aquí aparece Malaquías, aquí arriba, el último profeta de la Biblia, del Antiguo Testamento. Es muy cortito lo que él habla. Creo que son como dos hojas. Pero es muy duro, es muy cortante, advirtiendo al pueblo de Israel que tienen que prepararse para el día grande y abrazador como un horno. Los pecadores van a ser quemados como paja. En fin, él realmente da las últimas palabras para preparar al pueblo de Israel para la venida del Mesías. Desde Malaquías hasta que apareció Jesús pasaron 400 años. Entonces, viene la reforma religiosa a través de Malaquías. La gente retorna al pueblo. Recuerden que estuvieron cautivos. Ya retornan al pueblo. Aparece Malaquías. Les advierte que ahora sí tienen que prepararse. Sean obediente. Y ellos se preparan internamente. Ofrecen sacrificio. Siguen la ley de Moisés. Y están realmente muy expectantes a la llegada del Mesías. Entonces, las tribulaciones externas que ellos pasaban eran, por ejemplo, la persecución de Persia, Grecia, Egipto, Roma. Ahora Roma invade toda esta zona y ellos quedan dentro de Roma. Entonces, Roma, cuando invadía, ellos no destruían a los pueblos. Ellos negociaban con impuestos. Entonces, era una forma muy inteligente. Obviamente, ellos demostraban su poderío militar. Y sería un desgaste muy grande pelear con cada imperio. Entonces, ellos negociaban. Mira, nosotros somos poderosos, pero no necesitamos pelear. Ustedes paguen los impuestos. Continúen con su religión. Continúen con su cultura. Pero paguen los impuestos y respeten las leyes de Roma. Y así, el pueblo de Israel coexistió con Roma. Pero internamente tenían sus propios policías que eran israelitas, su propio sistema religioso. Entonces, fue una época un poco más incómoda que cuando ellos eran un reino acá, el Reino Unido. Acá, fíjense que interesante. Acá también, cuando ya se restaura el orden de la Iglesia Católica, aparece Martín Lutero como reformador. Se establece la reforma religiosa de Martín Lutero. Hay como 97 tesis que Martín Lutero analiza, que son muy importantes cambiar, según Martín Lutero, reformar ese sistema. No para destruir la Iglesia. Nunca estuvo él tratando de destruir la Iglesia, sino de reformarla. Y fue muy difícil. Entonces, aún así, hubo una reforma. Y si aquí pasaron 400 años, desde que apareció Malaquías hasta que llegó Jesús, desde que apareció Martín Lutero acá con la reforma en 1517, sumamos 400 años a 1917. En este periodo de 400 años, la fe era oración y no era ofrenda como antiguamente. Había que ofrecer animales. Ahora era más interno. Los cristianos estaban esperando en esta época la venida del Mesías, pero con fe. Fe, esperando al Mesías que venga. Entonces, las tribulaciones, a diferencia de acá, en la época de Jesús, eran internas. Había una influencia filosófica, por decirlo así. Los cristianos comenzaron, especialmente en el último tiempo, a enfrentar una resistencia en cuanto a la fe de Dios. ¿Por qué, si Dios existe, existe tanto mal? Tal vez Dios realmente existe, creó y se fue. En fin, comenzaron a surgir muchas filosofías ateas. Entonces, había una lucha muy grande de la gente de fe, de mantener su fe, de no ser destruido por estas tendencias que habían debido a la ilustración, a la vuelta del pensamiento racional, etcétera, etcétera. Era una época muy, muy complicada, la época del humanismo. Vean ustedes, entonces, vamos a analizar este periodo, ¿no? Este periodo. En Malaquías, después de 400 años, hay un periodo de 400 años de preparación para enviar al Mesías. ¿Qué cosa Dios hizo para que el fundamento que existiera cuando Jesús llegara sea el mejor? Fíjense ustedes qué interesante. Todo esto había en esa época. Bueno, a lo largo de cientos de años, pero llegó a su ápice cuando llegó Jesús. Por ejemplo, existía lo que se llamaba la Biblioteca de Alejandría. Había una biblioteca que reunía todos los conocimientos que había de la época. Cuando uno pasaba por ciertas ciudades, era obligatorio declarar cualquier invento, cualquier idea que yo tuviera. Había que declararla, había que hacer una copia. Y todo se guardaba en esta Biblioteca de Alejandría. Los caminos estaban todos conectados. Roma tenía conexiones para todas partes. Los que hemos estado en Italia, hemos visto esto. Es una realidad. Caminos para todas partes. Por eso se dice, todos los caminos llevan a Roma. Estaba todo, todo conectado. Habían anfiteatros para hacer grandes discursos públicos. El ambiente era de gran apertura intelectual. Habían grandes discusiones sobre teología, filosofía, de todo lo que quisiera. El transporte, la navegación. Y aquí ustedes ven el mapita. Todo lo verde era el reino y después creció más. El Imperio Romano llegó a un nivel que abarcaba África. Todo. Entonces, cuando llega Jesús, como vimos en las conferencias anteriores, Jesús no fue aceptado por el pueblo de Israel. Y finalmente fue crucificado y prometió que vendría por segunda vez la segunda venida del Mesías. Y todo esto que ustedes ven acá no pudo ser usado por el Mesías. Todas estas cosas siguieron su camino individual y algunos se disolvieron. La Biblioteca de Alejandría fue quemada después. Estos caminos fueron cubiertos de tierra. Los coliseos fueron destruidos. El Imperio Romano entró en colapso por la corrupción moral. Se desintegró finalmente. Fue invadido por los unos y etcétera. Comenzó la degradación de todo este maravilloso escenario que había preparado. Acá ustedes ven a nivel espiritual. Por ejemplo, había religiones mundiales muy potentes en esa época. Tenemos el budismo que existía 500 años antes ya. Buda hablaba, por ejemplo, de la no violencia. Hacer lo mejor para ayudar a los demás. Evitar hacer sufrir a todo ser sintiente. Sócrates hablaba, por ejemplo, del racionamiento lógico. Platón hablaba del mundo espiritual también, de la mente. Confucio, de la piedad filial, de la familia, del respeto a los antepasados. De la importancia de una sociedad donde se respeta a los mayores. El dominio que tenía Roma, por ejemplo, era a través del latín. Era una lengua universal. Todos tenían que hablar latín. Como el inglés ahora. Todo esto, queridos invitados, se esfumó. Porque Jesús no fue recibido. Y vean ustedes este mapa acá. Si Jesús hubiera sido recibido aquí en Israel, Jesús hubiera usado todo ese fundamento israelita preparado. Para, recuerden que cuando Jesús iba a ser crucificado, Poncio Pilato le preguntó a Jesús cuál es la verdad. Porque su esposa había tenido un sueño. Le dijo, no mates a esa persona que es inocente. Y Pilato quedó pensando cuando lo mandó a llamar y le preguntó quién eres, qué es la verdad. Es decir, había realmente una gran conciencia en los romanos de cualquier cosa que sea extraordinaria, relacionada a la filosofía, al pensamiento filosófico. Cualquier persona no pregunta eso. ¿Cuál es la verdad? Preguntó eso porque significa que había un interés en las personas. Pero todo esto se perdió. Y Jesús no pudo crear un fundamento con los líderes judíos que estaban preparados, con los doctores de la ley. Si no, él hubiera enviado luego a todos, comenzando con Roma, hubiera ido. Imagínese que Jesús no visita a Pilatos como un criminal, sino que como el representante supremo de Israel va a visitar a Pilatos. Y tienen una conversación profunda sobre qué es la verdad. Y Jesús comienza a explicarle lo que es la verdad. Y Pilatos y su mujer quedan extremadamente conmovidos y quieren continuar estudiando esto. Y luego se tornan discípulos de Jesús. Y luego comienza un testimonio a nivel masivo en Israel. Y luego el mismo Pilatos hace el puente para que Jesús pueda ir a hablar directamente con el rey, con el emperador romano. A partir de ahí, entonces, como Roma tenía en esa época un fundamento, una red externa de poder, hubiera sido la evangelización y la salvación del mundo en esa época, rápidamente, rápidamente. Pero como no sucedió, esto se esfumó. Se perdió esta preparación de miles de años. Ahora estamos en la misma época, porque fuimos viendo los paralelos históricos. Ahora estamos en la época de preparación para la segunda venida del Mesías, que comenzó con la reforma religiosa y todo esto. Mire el fundamento que hay ahora, muy parecido a la época de Jesús. La Biblia se tradujo para todos los idiomas. Creo, no sé si fue el alemán primero, después el inglés, se comenzaron a traducir para todos los idiomas. Allá no necesitabas una persona para interceder entre tú y Dios. Hubo una apertura, un respiro, una liberación para que la gente buscara a Dios por sí mismo. Entonces el evangelio se multiplicó como un riguero de pólvora al mundo entero. Se desarrolló por lo mismo, aunque ustedes no lo crean. La revolución industrial, los inventos fueron porque las personas que fueron iluminadas a inventar algo eran cristianos. Vean ustedes la biografía de los grandes inventores. Todo era por la grandeza de Dios. Hubo un momento de iluminación inmensa donde el desarrollo tecnológico tuvo una explosión increíble en poco tiempo. Poco tiempo. La tecnología se desarrolló a un nivel increíble. La revolución industrial, movimientos misioneros para todo el mundo, la comunicación, la tecnología, transporte. Eso ustedes ya saben. Estamos en una época donde no hay límites. Estamos ahora en la segunda venida del Mesías. Fíjense ustedes acá entonces, colocando este recuadro en un solo cuadro ahora. Desde la preparación para enviar a Jesús pasaron mil novecientos años. Desde que Jesús fue a la cruz, comenzó la era cristiana, tenemos mil novecientos diecisiete años. Es decir, hay un error histórico solamente de trece años. Y estamos hablando de acontecimientos históricos con personas y hechos increíbles que solamente tienen una diferencia de trece años. ¿Qué significa esto? Que el Mesías debería haber aparecido, haber aparecido en la Tierra entre 1930 y 1937 debería haber aparecido en la Tierra el Mesías. Ya que esto es un paralelo histórico que restaura el paralelo anterior, preparando un nuevo fundamento para recibir al Mesías. Nosotros estamos, fíjense bien que desde el año 1900 en adelante, hubo como un gran entusiasmo sobrenatural sobre la posibilidad de que el Mesías naciera en este siglo, siglo XIX, siglo XX. Especialmente, bueno, no voy a decir la iglesia, pero habían algunas iglesias que hicieron folletos de que el Mesías iba a venir en el año 1920 del cielo, decían. Prepárense porque Cristo viene en esta fecha. Y no ha venido. Por eso lo que vamos a ver ahora en la siguiente conferencia es, por lo tanto, cómo, cuándo y dónde debería suceder este fenómeno. Vamos a analizarlo. Esta es la próxima conferencia. Esta es la segunda venida del Mesías. Y aquí vamos a ver, esto es lo que nos expone el principio divino. Estamos leyendo el principio divino. Estamos estudiando el principio divino. Y porque estamos estudiando, lo vamos a investigar. ¿Verdad? Esto no es una verdad absoluta que quiere simplemente convencerte de algo. Esto es una exposición de una conferencia la cual tienes que estudiar. Tienes que investigar, tienes que analizar con la mente y con el corazón. Entonces, vamos ahora a esta conferencia que es muy importante. ¿Cómo, cómo, cuándo y dónde entonces debería haber sucedido la segunda venida del Mesías? Ya que estos paralelos me muestran que hay una fecha precisa que coincide con la era anterior, con el ciclo anterior. Entonces necesito saber. Jesucristo prometió que volverá. Eso es un hecho. Lo vemos aquí en Apocalipsis. Dice, he aquí, vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo pronto. Eso lo dijo en el Apocalipsis, es decir, dos mil años atrás. En Mateo también dice, cuando os persigan en esta ciudad, huida a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Le dijo a su discípulo, le dijo, no acabaréis de recorrer las calles hasta antes que yo venga. Es decir, ellos estaban dando testimonio y pensaron que en su vida, en su periodo de vida, Cristo iría a venir, pero no vino. Vamos a analizar lo que significa la venida del Mesías. La segunda venida del Mesías también es la esperanza de los cristianos. Por ejemplo, en Tesalonicense dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los cristianos tenemos esperanza de que con la venida del Mesías nosotros vamos a ser restaurados, vamos a ser arrebatados con el Señor. Y también dice en segunda de Pedro, el Señor no retardará su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Se está demorando mucho esa promesa, algunos dicen, porque le preguntaban acá a los discípulos, bueno, Jesús dijo que volvería pronto, pero no llega nunca. Entonces surge este versículo que dice, según algunos la tienen por tardanza, pero no se preocupen, sino que Dios es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, es decir, no se preocupen, paciencia, que sí viene el Mesías. Entonces, ¿cómo, cuándo y dónde? Es la gran pregunta. ¿Cómo vendrá? ¿Cómo vendrá? ¿Dónde vendrá? ¿Se puede saber cuándo será la segunda venida? Bueno, fíjense lo que dice aquí. Aparentemente, Jesús dijo que no se puede saber. Es un misterio, según este versículo. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, dice. Es decir, no se puede saber, según este versículo. Sin embargo, hay otro versículo que al mismo tiempo deja claro que sí es posible que Dios revele los acontecimientos importantes de la providencia. Fíjense ustedes acá, en Amos 3.7, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele tu secreto a sus siervos los profetas. Alguien va a recibir una revelación sobre el día del Señor, que es un acontecimiento tan importante. Entonces, ejemplos donde Dios reveló eventos importantes de la providencia. Por ejemplo, el diluvio universal fue anunciado a Noé. La destrucción de Sodoma y Gomorra fue anunciado a Abraham también. Poco antes del nacimiento de Jesús, Dios lo anunció a los que estaban en la luz. Por ejemplo, María y José, la familia de Zacarías, los tres reyes magos, el profeta Simón, la profetisa Ana, los pastores. Dios reveló eso, tan importante, la venida del Mesías. Ciertamente, al acercarse la segunda venida, Dios lo revelará a aquellos que están en la luz, a aquellos que están orando, preparados, como está muy claro a través de la parábola de las vírgenes prudentes que podrían recibir al novio, que pueden recibir al novio y asistir a la boda. Esas vírgenes prudentes llevaron aceite para que no les faltara si se demoraba demasiado tiempo en llegar el novio. Las vírgenes imprudentes llevaron un poquito, pensando que el novio llegaría rápido, se les acabó el aceite y fueron a buscar aceite y en ese lapso llegó el novio y ellas, las que estaban con el aceite preparado, que significa las que están vigilantes, las que están orando, se dieron cuenta del momento y se encontraron con el Señor. Por eso hay que estar vigilantes. Los que están vigilantes, los que están orando, van a saber de alguna forma cuándo va a ser el día de la venida del Señor. Entonces continúa diciendo, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces hay que estar despierto. Velad significa despierto. Entonces, según los paralelos históricos, ya hemos revelado la primera pregunta. ¿Cuándo? La primera pregunta entonces ya está respondida cuando dice que la segunda venida sería entre el año 1917 y 1930, pero esta fecha es ya el pasado. Las personas que nacieron en esta época ya se fueron de este reino físico. ¿Dónde está entonces esto? ¿Qué sucedió? No hemos visto nada. El cielo no ha temblado, como dice la Biblia. No han cantado los ángeles con trompeta. No hemos visto nada de eso. ¿Cómo es posible que el Hijo haya venido y no hemos escuchado las trompetas de los ángeles y los muertos no han resucitado? Explíquenme eso. Vamos a estudiar ahora. ¿Cómo? Vamos a estudiar cómo. ¿Se puede saber cómo será la segunda venida del Mesías? Fíjense aquí. ¿De qué manera volverá Cristo? Según la Biblia. Según la Biblia hay dos hipótesis o dos teorías. La primera dice que de las nubes del cielo. Fíjense aquí. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Eso está en Marcos. Después en Apocalipsis dice He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Vean aquí esa foto. Entonces Cristo aparece en las nubes y las trompetas del cielo suenan y todo el mundo va a saber que Cristo está llegando. Muchísimos cristianos han interpretado que Jesús vendrá en las nubes con grandes señales y prodigios. Sin embargo aquí hay algo extraño porque también hay versículos que dicen que van a ser en la carne. Dice en Apocalipsis Ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí se refiere al Cristo. Luego dice el reino de Dios no vendrá con advertencia. Bueno fíjense la flecha acá que voy a colocar. He aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá y luego dice el reino de Dios no vendrá con advertencia. Viene con mucho ruido no viene con ruido viene silencioso. ¿Cuál es entonces la verdad? Y luego dice primero es necesario que padezca mucho. ¿Alguien se va a animar a perseguir a Cristo que viene en las nubes del cielo? ¿Será que alguien va a tener el poder suficiente para ir en contra de Cristo que viene en las nubes? ¿O se va a caer al suelo de terror al ver ese fenómeno? Pero aquí dice pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Esta generación somos nosotros. No hay generación porque Jesús dijo generación de víbora es decir se refiere a nosotros como seres que hemos nacido de una generación diferente somos de diferente naturaleza por la caída. y luego dice cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra si Cristo viene allá en el cielo con esplendor y con gloria ¿quién no va a tener fe? Hasta el ateo el más ferreño ateo va a tener fe en un segundo en un segundo ese ateo que dice demuéstreme que Dios existe lo va a ver directo en el cielo va a creer inmediatamente pero aquí dice cuando venga encontrará alguien con fe solamente esto se entiende estos versículos si Cristo viene como un hombre en la carne otra vez pero vamos a estudiar esto entonces explíquenme por qué dice que vienen las nubes si dice que vienen las nubes esto tiene algún sentido también es verdad vamos a estudiarlo vamos a estudiarlo esto se estudia pero veamos primero qué son las nubes dice entonces verán al hijo del hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria fíjense ustedes que para la venida de Jesús también se predijo que vendrían las nubes dicen Daniel 7 13 miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre es decir en la época de Jesús había un grupo que estaba también mirando las nubes del cielo para cuando llegase Cristo y al mismo tiempo había en Miqueas 5 1 otra profecía que decía que Cristo vendría en la carne dice pero tú Belén Efrata pequeña para estar entre la familia de Judá de ti me saldrá el que será señor en Israel es decir va a nacer en un pueblo uno uno que dice en las nubes y otro que dice que nacerá en un pueblo cuál de las dos se cumplió Jesús no vino en las nubes es más su nacimiento fue tan misterioso y fue tan silencioso que sorprendió a la gente de su época qué significa entonces fíjense ustedes vamos ahora a analizar nube qué significa nube usando la misma biblia qué significa nube presten bien atención presten bien atención según la biblia en hebreos 12 1 nube significa mucha gente entonces en hebreo dice tenemos alrededor nuestro tan grande nube de testigo nube significa mucha gente vayan ustedes pensando qué significa vengo en las nubes luego dice en apocalipsis 17 15 me dijo también vamos a ver ahora qué significa agua agua me dijo también las aguas que has visto donde la ramera se sienta son los pueblos naciones y lenguas es decir el agua en la biblia el agua significa el pueblo mundano de pecado cuando el sol ilumina el agua se evapora y lo que es vapor es agua pura la suciedad queda abajo por eso cuando dice que cristo viene en las nubes significa que viene con gente purificada con gente que ha pasado por un proceso de purificación y se encuentra con cristo entonces cuando dice cristo viene en las nubes es porque viene con gente a su alrededor preparado como dice aquí hebreos tenemos alrededor nuestro tan grande nube de testigos que cristo viene en las nubes significa que cristo va a aparecer con gente esas vírgenes que han estado en vigilia esperando al señor que han detectado la llegada del señor por consiguiente las nubes son un símbolo no en el no nubes del firmamento querido invitado por lo tanto la segunda respuesta al cómo volverá cristo la segunda venida ya está respondida la segunda venida de cristo será en la carne esto obviamente lo podemos continuar profundizando hay mucha biblia pero no tengo tiempo entonces va a quedar para otro seminario ahora vamos a la tercera pregunta se puede saber dónde ya sé que es entre el año 1917 y 1930 algo debe haber sucedido debe venir en la carne se puede saber dónde vamos a analizar vamos a usar la biblia dónde vuelve cristo de nuevo será que vuelve a israel otra vez fíjense lo que les pregunta jesús al final de su ministerio mire que interesante oír otra parábola hubo un hombre padre de familia el cual plantó una viña la acercó de vallado cavó en ella un lagar edificó una torre y la arrebató la disculpe la arrendó a unos labradores y se fue lejos y cuando se acercó el tiempo de los frutos envió a sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos más los labradores que trabajaron la viña de este señor tomando los siervos a uno golpearon y a otro mataron y a otro pedrearon envió de nuevo otros siervos el señor de la viña más que los primeros e hicieron con ellos de la misma forma finalmente les envió a su hijo diciendo tendrán respeto a mi hijo más los labradores cuando vieron a mi hijo dijeron entre sí este es el heredero venid matémoslo y apoderemos no de su heredad y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron y Jesús les pregunta aquí cuando venga pues el señor de la viña que hará con aquellos labradores esta es una analogía querido hermano querido invitados la parábola de los viñadores el dueño de la viña es Dios la viña es la preparación de la nación elegida los labradores son la nación de Israel que preparó el fundamento con mucha fe esperando al Mesías los siervos que envió este señor representan los profetas y el hijo que mandó finalmente el señor de la viña era el propio Jesús entonces Jesús les pregunta sin que ellos se den cuenta de que ellos mismos van a responder lo que les va a suceder cuando venga pues el señor de la viña que hará a aquellos labradores mire lo que le responden ellos mismos dice a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que paguen el fruto a su tiempo por tanto les dice Jesús ellos mismos se respondieron Jesús les dice por lo tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca sus frutos eso está en Mateos 21 33 y 40 luego Jesús es crucificado cuando el pueblo de Israel fracasa en cumplir su responsabilidad no hay otra chance es una chance solamente y Dios tiene que preparar otro fundamento que fueron los paralelos históricos que nosotros vimos recién donde Dios comienza una nueva repetición de eventos para mandar nuevamente al señor de la segunda venida al pueblo de Israel Jesús dijo que no vamos a ver dónde aparece en la Biblia alguna señal algún indicio que nos dé una idea de dónde va a ser dónde volverá entonces según la Biblia en Apocalipsis 7 2 dice vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo el sello del Dios vivo es el sello que solamente tiene el Mesías el Mesías tiene el sello del Dios vivo entonces dice que el Mesías viene de donde sale el sol es decir de oriente el sol sale por oriente el ángel que tenía el sello del Dios es la segunda venida de Cristo que nacerá en un país de oriente que califica una nación para recibir la segunda venida tiene que ser una nación que sea semejante al pueblo de Israel en cuanto a su fe y su espíritu y su amor a Dios tiene que haber pasado por un periodo de 40 años como mínimo número 40 de separación del mal tiene que ser una nación de sacrificio tiene que ser el centro del objeto del amor de Dios una nación con un buen fundamento cristiano que crea en Dios y que tenga profecías mesiánicas también y hay otras cualidades pero lo vamos a ver en otro en otro seminario estudiamos entonces qué países en oriente podrían tener esas cualidades en oriente existen tres países potenciales China Japón o Corea China ideología comunista que en su raíz niega la existencia de Dios los comunistas dicen la religión es una droga es un opio que aliena a las personas de su naturaleza original los pone tontos estúpidos hay que destruir la religión nosotros somos seres materialistas racionales es decir en China la ideología comunista no permite la existencia de Dios y creer en Dios descartado Japón Japón fue una nación que fue totalitaria y persiguió al cristianismo muy fuerte también y también incluso actualmente no es el cristianismo la religión central tienen otras creencias por lo tanto solamente queda Corea que nunca invadió en sus seis mil años de historia algunos dicen seis mil años otros dicen cuatro mil años de todas maneras casi va paralela a la formación del pueblo de Israel cuando comenzó su historia de tan antiguo nunca en su historia Corea invadió a otras naciones y posee una historia llena 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 de profecías por lo tanto descartamos a China y Japón y nos queda solamente Corea Corea tiene una característica muy interesante que está dividida en dos ustedes ven aquí Corea del Norte es el donde es el último rincón donde el comunismo es absoluto está completamente cerrada al mundo exterior es en donde todavía se practica el comunismo puro total un comunismo totalitario y agresivo hacia las personas y tenemos al otro lado sus hermanos Corea del Sur que es absolutamente democrático totalmente libre en cuanto a la fe a la libertad política religiosa tiene una historia entonces también Corea de 40 años de mucho sufrimiento cuando Japón anexó Corea los coreanos desde el 1905 hasta 1945 los coreanos pasaron por un increíble sufrimiento increíble sufrimiento hasta el año 1945 es una nación de sacrificio es el objeto del corazón de Dios los coreanos son muy religiosos y espirituales se decía antes que son la gente de las vestiduras blancas se acostumbraba a usar vestiduras blancas se exaltaba la pureza del corazón y el amor al uno a Hanul Pumonim a Dios al uno al primero los coreanos son muy religiosos a las 5 de la mañana las iglesias están orando y las casas están orando en sus casas tienen pequeños templitos donde hacen oración a Dios aman la paz nunca invadieron a otra nación y eso es extraordinario una nación con una fuerte base cristiana que llegó el 2018 y el 2019 nunca pensaron que el cristianismo en Corea iba a crecer tan rápido en tan poco tiempo porque se comparaba al cristianismo en Japón y en otros lugares en Corea fue excepcional porque creció de una manera tremenda y eso fue debido a la naturaleza de los coreanos de ser muy apasionados de su fe se desarrolló tremendamente y rápidamente el cristianismo en Corea y es una nación de profecías mesiánicas hay un libro milenar disculpe de 500 años atrás que habla sobre una figura mesiánica del hombre del camino verdadero que viene a rescatar a Corea los viene a liberar los va a guiar hacia hacia el mundo mejor muchos cristianos coreanos han recibido la revelación también de que Cristo viene a Corea especialmente en Corea del Norte cuando todavía no estaba dividido Corea antes de la división de Corea en los años 50 habían lugares donde se decía que había un lugar como la Jerusalén de Corea donde la gente sabía absolutamente que Cristo vendría a Corea inclusive le fabricaron ropas fíjese usted diseñaron ropas para el Mesías cuando viniera con la medida justa a ese nivel es un país extremadamente precioso si es aquí el lugar donde Cristo debe haber nacido por lo tanto la tercera respuesta ya está hecha sobre dónde volverá Cristo la segunda venida la segunda venida será en Corea por lo tanto si desde la perspectiva del principio de la creación la misión de Adán era establecer el mundo ideal en la tierra crecer en el mundo físico como un joven puro con su esposa Eva formar una familia ideal y de ahí comenzar la sociedad humana feliz con Dios eternamente por la caída no se cumplió y esa tarea de establecer el ideal de Dios en la tierra pasó pasó para disculpe aquí me equivoqué ahí fue transferida para Adán que era el segundo Adán que era Cristo Cristo vino como el segundo Adán está en la Biblia y Cristo vino para realizar el sueño de Dios en la tierra establecer en la tierra el ideal que Dios tuvo allá en el jardín del Edén con Adán y Eva pero a pesar de toda la preparación no se pudo cumplir y Cristo fue crucificado y luego Cristo tiene que hablar de una segunda venida de su venida por lo tanto se transfiere ahora la misión para el tercer Adán que es el señor de la segunda venida que todos estamos esperando que dijimos acá ya debería haber nacido debería haber en el año 1917 1930 por ahí que debería nacer en la carne que debería haber nacido en Corea entonces este Mesías tiene que establecer las tres grandes bendiciones si lo que Dios quiso realizar allá en el jardín del Edén no fue olvidado por Dios Dios quiere hacer esto sí o sí es una aquí podemos hablar de una predestinación absoluta de la voluntad de Dios de realizar su ideal el problema es que nosotros fallamos y se prolonga esto la primera bendición ser un hombre perfecto con Dios segunda bendición una familia perfecta con Dios la tercera bendición el reino de los cielos en la tierra entonces el señor de la segunda venida es una persona que tiene que cumplir una misión una ardua misión no solo espiritual sino que real realizar las tres bendiciones completar lo que Jesús no pudo completar porque fue crucificado ser victorioso sobre el mal enseñarnos cómo dominar el mal que nos mantiene como dijo Pablo con mi mente sirvo a Dios pero con la ley con el cuerpo la ley del pecado ser victorioso sobre el mal ser un modelo para que todas las personas recobren el estatus de hijos de Dios crear un modelo de familia tenemos que ver la familia modelo y copiarla imitarla seguirla unir a toda la gente religiosa para establecer el reino de paz en la tierra y crear una gran familia humana centrada en el ideal divino aquí en la tierra no en el en el espacio aquí en la tierra será por lo tanto el mismo Jesús el señor de la segunda venida será el mismo Jesús que retorna esa es otra pregunta muy importante será el mismo Cristo que vendrá como dice la Biblia aquí en Apocalipsis esto queda para otra conferencia dice el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca dice Jesús dice eso y grabando a Juan creo que le dice Juan escribió el Apocalipsis cuando tenía como 100 años ya y dice que le va a dar una piedrecita blanca con un nombre nuevo el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo Jesús no se va a llamar Jesús eso significa que va a ser otra persona por eso el camino del cielo siempre es un camino sorpresivo nos puede sorprender porque a veces tenemos ciertos pensamientos de lo que puede ser y resulta que es diferente por eso el camino de la fe de la espera de Cristo hay que estar muy muy atentos y abiertos porque las cosas pueden ser no como lo pensamos y Dios trabaja así de forma muy misteriosa pero para los que están orando velando Dios ciertamente les va a guiar y los va a revelar hacia la verdad entonces mis queridos solo un momentito solo un momentito ahí sí entonces mis queridos invitados hemos compartido acá esta conferencia que es muy profunda entonces es mucho para leer Rosa ahí está estudiando también con su esposo tiene en el libro tiene muchas cosas para estudiar pero mire yo le hablo sinceramente cuando usted escucha una conferencia estudie investigue no acepte nada como verdad usted mismo investigue siéntalo descubralo mira esto tiene sentido entonces lo que hace el principio divino es exponer algo obviamente nosotros que estamos enseñando ya hemos hecho una resolución de lo que creemos pero cuando lo enseñamos a personas que están escuchando por primera vez lo que tiene que hacer cada uno es estudiar muy rápido muy urgente investigar investigar esto tiene sentido esto no tiene sentido esto es increíble yo pensaba de esta forma pero realmente tiene sentido de la forma como el profesor lo explicó y orar a Dios orar sin cesar dice Jesús oren sin cesar porque esto hay que sentirlo con el corazón no solamente con el intelecto si el corazón resuena con esto y realmente lo siento que es verdad por el sentimiento no por el intelecto entonces sigo el camino ese camino lo sigo y continúo estudiando profundizando así tiene que ser cualquier cosa que usted estudie algo nuevo recibalo sin prejuicio y luego lo estudia lo investiga porque la verdad puede estar ahí escondida si la verdad fuera así tan fácil ya aparece y todo el mundo cree sería re fácil ¿verdad? la verdad está de una forma muy misteriosa y uno tiene que descubrir la verdad con la oración por eso Jesús siempre decía el que tiene oídos para oír que oiga ¿qué significa eso? que el que tiene oídos para oír que oiga ¿qué significa eso? significa que solo los que están abiertos en su corazón en su mente van a escuchar lo que está detrás de las palabras lo que se dice pero lo que no se dice también es oír con los sentidos espirituales entonces queridos invitados muchísimas gracias por participar de este cortito seminario de tres tardes y ojalá algún día podamos organizar un seminario presencial y podamos estudiar sentarnos juntos mirándonos la cara tomando cafecito vamos discutiendo traiga su biblia traiga su pensamiento su idea y vamos estudiando esto no es para aceptarlo así nomás esto es para estudiarlo vamos a investigarlo vamos a sentirlo juntos ¿no? ¿dónde está la verdad? para que no seamos como esas vírgenes que fueron a buscar el aceite y justo llegó el novio cuando estaban cuando ellas no estaban ¿no? y quedaron afuera lo que significa llegar atrasado ¿verdad? no es que se cierren las puertas Dios no le cierra la puerta a nadie pero llegamos atrasado yo quiero llegar bien a la hora ¿no? encontrarme con el Señor ahora si es que realmente llegó y ese es un tema muy grande si el Señor llegó ¿quién es? ¿dónde está? eso es un tema grande queridos invitados ustedes no se imaginan hay tanto que nosotros queremos compartir con ustedes para que conversemos juntos ¿no? dialoguemos juntos como buenos amigos ¿ok? entonces muchísimas gracias y que Dios les bendiga a todos cuídense mucho y que Dios les bendiga ¿no? y aquí estamos para cualquier consulta un momento voy a voy a a liberar aquí ahora sí si quieren pueden desmutearse que esté muy bien muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Dios la bendiga le dé ese ánimo esta fuerza y coraje para continuar vamos a